El viejo callejón de un solo cañón Con el repiquetín de Castañuela Y siguen las guitarras con sus dedos Quítanme el sueño a todos los vecinos Y se oyen las guitarras con sus dedos Quítanme el sueño a todos los vecinos Alegre te acuerdas el flujín Al cuarto dieciséis A la voz baronil De un buen cantor que con sabor Me da un cara de arte de un cajón Antes de enroquecer Empieza la sabrosa marinera Alegre te acuerdas el flujín Al cuarto dieciséis A la voz baronil De un buen cantor que con sabor Me da un cara de arte de un cajón Antes de enroquecer Empieza la sabrosa marinera Al dulce bordeal de las licuelas Hoy mi mar se estremece como antaño El viejo cañón de un solo cañón Con el repiquetín de Castañuela En la voz baronil de las licuelas Y se oyen las guitarras con sus dedos O reitín de las licuelas Y se oyen las guitarras con sus dedos Y se oyen las guitarras con sus dedos Quítanme el sueño a todos los vecinos Alegre te acuerdas el flujín Al cuarto dieciséis, a la voz para unir De un buen cantor que con sabor En pleno cara de albide un cajón Antes de enroquecer Empieza la sabrosa maridera Alegre la coñada se fugir Al cuarto dieciséis, a la voz para unir De un buen cantor que con sabor En pleno cara de albide un cajón Antes de enroquecer Empieza la sabrosa maridera Alegre la coñada se fugir Al cuarto dieciséis, a la voz para unir De un buen cantor que con sabor En pleno cara de albide un cajón Antes de enroquecer Empieza la sabrosa maridera Empieza la sabrosa maridera Empieza la sabrosa maridera Empieza la sabrosa maridera En pleno cara de albide un cajón En pleno cara de albide un cajón